La bioeconomía es una nueva forma de entender el proceso productivo en la región, en el país y a nivel mundial también, que busca básicamente reemplazar el petróleo como fuente de materias primas de muchos productos que comemos hoy en día, que utilizamos. Reemplazar estos materiales por materias primas renovables y, por lo tanto, busca básicamente una sustentabilidad ambiental, una sustentabilidad económica y también, crecientemente, una sustentabilidad social. En el área biomateriales de UBT trabajamos en dar soluciones a distintas problemáticas, generando conocimiento científico y tecnológico y esto lo hacemos en un trabajo estrecho con las empresas. Nuestro trabajo colaborativo junto a UBT se da, primero, por tener intereses comunes en el desarrollo de nuevos productos para el mercado, particularmente usando una biomasa especial, que son las algas, y también en la búsqueda de unir esfuerzos y capacidades para generar estos nuevos productos. Estamos realizando un proyecto para la producción de bioplásticos a partir de macroalgas. Esto implica que recolectamos, obtenemos algas de las costas chilenas y las transformamos en un polímero, en un material plástico para la fabricación de diferentes productos que tengan la propiedad de biodegradarse. El trabajo multidisciplinario es clave para nuestro grupo, nos permite interactuar, generar mayor conocimiento, es tremendamente enriquecedor. Por lo tanto, ese enriquecimiento permite tener desarrollos exitosos en pos de la búsqueda de nuevos productos que tengan un nicho importante en el mercado actual. Mi relación con UBT nace hace tres años a partir del programa de creación de empresas que se establece en UBT y que me permite, como ingeniero, desarrollar mi empresa en el ámbito de los plásticos biodegradables. El área de gestión tecnológica del Centro de Biotecnología busca propiciar las condiciones adecuadas para que nuestros desarrollos tecnológicos sean innovaciones de alto impacto en el sector productivo. Trabajamos en temas relacionados al apoyo al emprendimiento, el apoyo a procesos de registro de propiedad intelectual y también los procesos de transferencia tecnológica. Las capacidades de UBT son muy grandes. UBT cuenta con un sistema de investigación y desarrollo que mi empresa no la tiene. Por tal, haber mantenido esa relación, me ha permitido crecer y también proyectar un futuro esperanzador con mi empresa. Chile y principalmente la región del Biodío están en una disyuntiva de cambiar su esquema productivo. Aquí en la región tenemos empresas muy importantes, muy grandes, pero que producen con tecnología antigua, que producen productos baratos. El desafío que tenemos como región es cambiar este paradigma y entrar en la era de los productos de alto valor, diferenciarnos, tener empresas de base tecnológica. Y en ese contexto no cabe duda de que centros como UBT y el Centro de Biotecnología son fundamentales. No lo pueden hacer solo, porque claramente es un trabajo en que tienen que participar múltiples actores, pero sin tener capacidad científica y tecnológica propia va a ser imposible avanzar en este camino. Gracias. 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 Gracias.